Iremos a comer piña, mi linda pichoncita, naricita de rato. Skipper, mira. Análisis. Parece un foco incandescente diseñado para indicar algo fuera del ordinario, como una avería. A mí me parece bonita y un tanto hipnótica. Así es, señor. Bien, rico. Manual. Problemo resuelto. Señor, quizá el combustible se acabó. ¿Qué te hace pensar eso? Perdimos el motor uno. Y el motor dos ya nos está incendiando. Cinturón, muchachos. No mire, chiquita. Esto se va a poner feo. ¡Atención! Les habla su capitán. Les tengo una buena y una mala. La buena noticia es que aterrizaremos de inmediato. La mala es que caeremos en picada. Cuando se trata de volar, sabemos que no tienen otra opción. Gracias por volar con Aeroping Wink. ¡No! Levanta los brazos, Maurice. Es más divertido cuando los levantas así. ¡Puedo volar! Llegó la hora, Marty. Solo quiero que sepas que como amigo, eres uno en un millón. Gracias, Alex. Eres el mejor del mundo. Sé que no te molestará que te digan que... Puedes decirme lo que sea. Dime que rompí tu iPod. ¿Qué? Los botones son pequeños y me desesperé. ¿Qué hiciste? ¡Perdóname! ¡Te voy a matar, Marcia! ¡Un accidente, un accidente! ¡Te amo, Gloria! ¡Siempre lo he hecho! Sí, igual que amo a la playa. O un libro. O a la playa. ¡Ah! Oye, chiquita. Estás temblando como gelatina. Rico, ya te divertiste. ¡Elévalo! Tren abajo. Con cuidado. Solo tienes que besar el suelo. Un picorete tierno. Como si besaras a tu hermana. ¡Qué tierno! Ahora frena un poco. Muy ligero. Acaricia el freno. Al parecer es... ¡Jaquemate! Procedimiento de aterrizaje forzoso. Slabs. ¡Para caídas! ¡No! 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 Gracias por ver el video.